Mi querida comunidad, hoy otra vez estamos aquí con Gonzalo, porque lo prometido es deuda. Gonzalo ha trabajado. Gonzalo, sí, tenemos ya otro, a otro Gonzalo y otras experiencias. Y esto es lo que os queríamos contar. Para los que no hubierais visto el vídeo, la semana pasada vino Gonzalo de visita aquí al despacho, al instituto, y íbamos a grabar algo así informal para mostraros sus experiencias en este tiempo de su visita a España. Y cuando entra por la puerta, justo comenta, ¡ay, cuánta gente! Yo lo hago todo solo. Y a mí esas cosas, como terapeuta, siempre se nos quedan en la cabeza. Al cabo de un rato, veo que llevo una camiseta con un corazón aquí, que dice Frères en francés. Y le pregunto, ¿tienes hermanos? Pero así distraída, ¿no? ¿Tienes hermanos? Me dice, no. Y cuando se sienta aquí, dije, es que no hay otra posibilidad, porque él vuelve a contar. La verdad es que todo esto comenzó cuando una amiga me envía un mensaje y me dice, ¿Has visto Gonzalo en este viaje? ¿Cómo fue exactamente lo que te dijo? No, en realidad yo subí un vídeo de lo que estoy haciendo y ella me pone, amigo, felicitaciones, no puedo creer que hagas todo esto solo. Y a mí se me despertó ese mismo día esta sensación de sentirme solo, con todo lo que estoy armando y haciendo. Cuenta esto, o sea, conflicto, situación, evento, momento de la vida que dices, algo hay, y trae una camiseta donde dice hermanos, pero no los tiene. Entonces, cabeza de terapeuta, dice, algún hermano debe haber por ahí, le pido que aplauda y aplaude con la izquierda. Para la descodificación biológica, no para todo el mundo, pero para nosotros, como hay una definición de lateralidad biológica el día 21 del desarrollo embrionario y un hemisferio o el otro predomina, eso hace que se tenga una lateralidad funcional. Yo puedo hacer todo con la derecha, pero cuando aplaudo, cuando chuto una pelota, en algunos momentos lo hago con la otra mano, la otra pierna, pero especialmente la mano, lo que tenemos en cuenta siempre es la mano. Y veo que es zurdo, presuponemos que quizás pudo haber un hermano gemelo que se denomina perdido o evanescente, porque desapareció durante los primeros tres meses de embarazo la mayor parte de las veces. Dicho esto, nos vimos otra vez, hicimos una sesión, trabajamos con el tema, y cuando le pido qué nombre, qué sería, hombre, mujer, me dice hombre, y qué nombre le pondrías, Martín. Y ahora te dejo todo a ti, porque han sucedido una serie de maravillas que os las tiene que contar Gonzalo. Sí. Bueno, trabajamos con ángeles. Primero, hay detalles que por ahí son menores, pero a mí me hacen sentido. Saca las fichitas, que todos conocemos para constelar, y bueno, yo digo, es un hombre, me dice qué nombre le pondrías, a mí automáticamente me llega el nombre Martín. Yo estaba con los ojos cerrados, cuando abro los ojos, la fichita que representaba Martín tenía el mismo color de camiseta que yo tenía ese día. Y ya ahí hacía, viste, un match, ya a mí empezaba como a entrar, y cuando me cuentan ángeles, bueno, en qué consiste el gemelo evanescente, cómo serían las actitudes de una persona adulta, o sea, en este caso yo, que viene producto de este embarazo gemelar, coincidían todos, ¿no? Personas que hacen todo solos, personas que tienen energía extra, personas que compran por dos, para mí y para el hermano, y demás. Ese día me voy a la playa, y después me acuerdo que mi mamá me contó que si yo iba a ser mujer, me iban a poner Martina. Si iba a ser hombre, otro nombre, pero que al final fue Gonzalo, o sea, que ese otro nombre también se perdió. Pero iba a ser Martín, y yo dije Martín, y a mí me llegó Martín. Quedó. Empiezo a trabajar, empiezo a pensar, a analizar todo esto, y al otro día me voy a tomar un café, estaban sentados en una mesa, y al lado había un grupo de tres personas. Había un chico que estaba en silla de ruedas, una chica, y una señora que era la madre del chico. El chico estaba en silla de ruedas y tenía una discapacidad, le dificultaba hablar, pero se le entendía. Pero yo estaba en mi mundo con una amiga, conversando y demás, hasta que el chico se para, viene hacia mí y se me pone a hablar. Pero se me pone a hablar a mí nada más. Que luego mi amiga cuenta su experiencia y dice, yo no existía en esa charla. Y que veía como si fuera una burbuja donde estaban ellos dos charlando. Nos ponemos a charlar y él me pregunta muchísimas cosas sobre, sos argentino, qué música te gusta, si escuchás la radio metro, una radio de Argentina que no cualquier español sabe qué radios hay en Argentina, si escuchás esta radio, si sos de salir, cómo se siente el mate, que me gusta cómo hablas y demás. Yo le hago preguntas a él. Nos ponemos a charlar y a charlar. En ningún momento se le torna incómodo, porque también te puede pasar que con un desconocido llega un momento que sí, bueno, ¿cómo cerramos? Claro, en ningún momento incómodo. Y charlando, charlando, y yo lo miraba a los ojos y él me miraba a mí. Y en un momento me dice, ¿cómo te llamás? Le digo, Gonzalo, ¿y vos cómo te llamás? Y él me dice, Martín. Y cuando me dice Martín, a mí el cuerpo me hizo, como si me brillaran los pelitos. Entonces yo ahora miro a mi amiga y le digo, ahora te cuento, porque no le había contado todo esto. Y bueno, gracias, gracias, se va, se sube a la silla de ruedas, viene la madre, que para todo esto la madre, cuando vio que él se acercó, se fue. O sea, que nos miró de lejos y se quedó en la mesa. Se fue como dándonos ese espacio para que conversemos. Cuando Martín se va, viene la madre, se lo lleva. Y la silla de ruedas atrás decía karma. Que bueno, más o menos, a mí me sirvió como confirmación de, esto es parte de este camino también, ¿no? Y luego empecé a encontrar un montón de otros mensajes, de cómo ese Martín, cómo mi hermano Martín me estuvo acompañando, este trabajo que hicimos en el que me decías de reconocerlo y de que no estoy solo. Y la verdad es que sí, digo, desde que llegué Martín me acompañó, porque esto pasó a la semana, desde que yo llegué estoy trabajando con un primo mío que no tengo relación, pero que, bueno, le tuve que pedir algo para otro amigo mío, un trabajo, y cuando hago consciente de esto, ese primo se llama Martín, que apareció ahora porque hace años que yo no hablo con él. O sea, de hecho lo vi en mi infancia y nunca más, pero ahora nos conectamos. Y digo, Martín también está ahí, ¿no? Como empieza a aparecer en distintos lugares. Entonces, le mando ayer una foto a Ángeles de cómo estuve durmiendo estos días, porque duermo con una almohada haciéndome compañía y la almohada en la cabeza. O sea, actitudes de esto, ¿no? De gemelo. Gemelo. Y también después tengo el recuerdo de cuando yo fui a México, que no sé si te lo conté esto, sí, creo que sí. Cuando fui a México fui a un temazcal, que el temazcal es un ritual que simula hacer el vientre materno, es como en algún punto una regresión al vientre. Y yo no lo pude hacer. Entonces, entré tres minutos, pedí salir, volví a tomar coraje, volví a entrar y tuve que salir porque no podía sostener todo eso. Me fui un poco angustiado porque dije, quería hacerlo. Y el chamán me dijo, averigua qué ha pasado en el embarazo, en tu gestación, que hoy no puedes volver a ese sitio. Y ahora cuando vengo y me contás todo esto, digo, bueno, yo estaba preparado para ver esto. Exacto. Ahora. Siempre decimos, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y es el momento en que podíamos comunicar desde ahí. Nos hubiéramos visto 20 veces. Te hubieras puesto la misma camiseta. Y a mí no me hubiera dicho nada. Si al entrar, pensar que el entrar es el entrar en la vida, iniciar un viaje, iniciar el viaje de la vida. O sea, Gonzalo inició un viaje y ahí fue cuando contactó con la soledad, pero no el primer día, a los tres días. O sea, se inició algo conjunto y al cabo de unos días ocurrió que comenzaste a notar que algo faltaba. Y lo último que a mí me pasó con Martín es que hace dos días voy a buscar a una amiga al aeropuerto y habitualmente la gente que está esperando a alguien que no conoce tiene un cartel, pero están como mirando hacia la salida de los pasajeros. Y en la zona de pasajeros la gente sale con su maletita y va buscando a ver cuál es el cartel. Pues no, señores y señoras. Sale una señora con un cartel así inmenso que decía Martín. Y yo digo, no puedes, ¿eh? Y entonces corriendo por ahí a buscarla, sacarle la foto para poder enviarla a Gonzalo, porque Martín estaba saliendo también del aeropuerto y quería que lo supiéramos. Salía con cartel. Qué lindo. Desde allí, qué belleza. No, no, no. Es que la vida es maravillosa. Agradecido totalmente porque conmigo, que finalmente estoy dispuesto a poder ver esto, contigo que me has hecho, me has dado vuelta como una media. O sea, y que guau, guau, el trabajo esta semana fue increíble. Y que aparte ahora, que de a poco uno va procesando la información, digo, guau, yo estoy leyendo el libro. Ayer en el mar retomé el libro y estoy justo en la parte del conflicto biológico original, ¿no? Como ese primer conflicto. Y digo, es que yo sentí soledad a los 20. Sentí soledad a los 8. Sentí soledad. Cosas chiquitas. Pero, viste, cuando decís, esto se repite y era lo que hablamos. Lo voy a repetir hasta que no lo vea. Hasta que no lo trabaje, no tome conciencia. Así que ayer, después de una semana de haber trabajado, volví del mar, tuve un momento para mí. Le hablé mucho a Martín y dije, no puedo creer que nunca te vi. Que estabas, ¿no? Como, así que fue súper lindo. Siento que es, me vuelvo, el viaje continúa, pero ya con otros ojos. Sí. Con otra compañía. El viaje de la vida tiene otra, ¿no? Es el viaje de la vida, el que siempre estabas acompañado. Por eso el otro día cuando él dijo, no, yo hago todo solo, le dije, antes de saber, de organizar toda la información, puedes decir, siempre voy a estar acompañado. Siempre estoy acompañado. Siempre hay una compañía. Lo interesante es la sintomatología, ¿no? Porque yo me puedo sentir solo y que, bueno, sí, estoy solo, hago solo. Pero no. Esto de, hago todo yo, necesito poder formar un equipo. Necesito, necesito esa compañía, ¿no? Y esto destraba un poco eso. Es decir, puedo dejar de repetir y de atraer personas que luego desaparecen. Condicionados a repetir. Es imposible no repetir si estás bajo el conflicto. Por eso siempre pedimos, no juzgues al otro por lo que está haciendo. Alguien podría decir, ay, anda ya, ponte con gente a trabajar para ampliar tu producción. Pero el otro, por más que quiera, si está atrapado en su conflicto, no puede hacerlo. Eso de, tú puedes, you can. No, no. Primero limpiemos un poco la casa y después sí que puedes, claro que puedes. Pero mirando o echando una objeadita a lo que hubo. Te agradezco tantísimo, Gonzalo. No sé si quieres decir algo más para despedirnos. Pero te agradezco que hayas abierto tu corazón, tu mente, tus explicaciones aquí. Porque son tan claras que esto es el ejemplo de que si nos miramos podemos vivir mejor. Total. No, para despedir yo es que estoy sorprendido. Me abro también para que conozcan la historia porque, digo, quiero que otros lo vivan también. Que se atrevan a hacerse preguntas. Es verdad que cada uno llega en el momento que está listo. Pero bueno, empezar a hacerse esas preguntas es interesante. Yo estoy viendo todo esto como si fuera una película porque realmente lo que fui viviendo, digo, pero esto está escrito en un guión. O sea, ¿a qué le pasa que se sienta y viene un Martín a hablarte? Y sucede. Y digo, bueno, al final es magia. Y esta semana una mujer me dijo, al que trabaja con magia no necesita trucos. Y dije, bueno. Qué bonita frase. Sí. El que trabaja con magia no necesita trucos. Pues gente, nos quedamos con esta frase. Gracias. Gracias a ti. Qué corazón más de eso tienes. Adiós. Hasta otra.